Y seguimos con muchísimo más de Gente Magazine, en estos instantes vamos a tener un contacto telefónico con Newman Pérez, él es el presidente de Aprecio de Pana.com, que es el nuevo emprendimiento venezolano en las redes y por supuesto en las páginas web. ¿Cómo estás señor Newman? Hola Daniel, un placer, ¿cómo estás? Un placer para mí tenerlo aquí en Gente Magazine, me encanta cuando los venezolanos triunfan en el exterior y en este caso tienen el apoyo nada más y nada menos de Ventures de Google, ¿cierto? Eso es correcto, desde noviembre que fuimos a hacer una gira de medios, nos acercamos hasta Google, aquí en Silicon Valley, California, de hecho entregamos el running plan y en menos de 15 días y luego nos respondieron y les interesó la idea y la propuesta pues era lo siguiente, que nosotros íbamos a tener esta página www.aprecio.com libre de publicidad por un año y luego le íbamos a dar 3 años de publicidad a ellos, gracias, a cambio de que ellos nos financiaran en este proyecto pues por 12 meses. Ok, y ustedes son un grupo de venezolanos que han creado esta página web para que haya una interfase para poder vender todos los productos o como más o menos es la simplicidad de la página? Bueno, Andrés Tidepanel.com comienza como la típica historia de Silicon Valley, yo desde mi cuarto vendiendo cosas y ya llegó un momento que me tocó alquilar un local, contratar unos secretarios, hablar con un diseñador, todo ya donde está bien y empezó a crecer el negocio hasta ahorita que ya tenemos 50 personas trabajando en total y todas las empresas que se conforman con lo que nos ha creado hoy en día. Pero lo más interesante de todo es que logramos pasar de tienda virtual a un sitio, una red social de venta debido a que hace un año nos robaron, entonces cuando nos roban yo tomo la decisión de no tener más cosas en el depósito y era un peligro debido a la crisis del país y mira, lo importante de nunca decir no o de no abandonar tu dueño, le dije bueno, pero ¿cómo puedo hacer para seguir vendiendo las cosas de las personas? Porque hubo un momento que se me acabaron las cosas que yo tenía para vender y me tocó empezar a vender las cosas de las personas. Eso es un préstame tus cosas que yo te los vendo. Esto es más o menos así como que, ok, yo vendo y obtengo una ganancia, es algo así similar a Mercado Libre o ¿cómo es la función de este portal de compra y venta? Sí, fíjate lo que te voy a decir para recibir, cuando yo, cuando nosotros nos roban, a mí se me ocurre la idea de decirle a las personas de que ellos mismos empiecen a publicar en una página web que nosotros estábamos creando, entonces las personas me decían mira, pero ¿cómo va a hacer esta página? Yo, va a hacer un servicio gratuito para las personas porque yo ya tenía planificado lo de Google para que nos financiara, entonces empiezo a hacer el servicio gratuito y le coloco a precio de para.com, tenía que ser un nombre chistoso, un nombre que llamara la atención y empezamos con un Market Play, pero luego nos dimos cuenta del poder que tienen las redes sociales y en vez de ser un Market Play, como Mercado Libre es un sistema Market Play, nosotros somos una red social de venta, se podría decir que somos la primera red social de venta del mundo y es esta en Venezuela. Entonces, a lo que le pusimos que éramos la primera red social de venta, las visitas de la página tuvieron de 10.000 visitas a 10.000, 7.000 diarias, lo cual pues ha traído 1.300 operaciones diarias que se concretan a través de nuestra página web. Todo este plástico se convierte en dólares, en dinero que es depositado en nuestras cuentas en los Estados Unidos y este dinero nosotros lo pasamos a Bolívar y con esto pues le pagamos a todos los programadores y diseñadores que tenemos. Estaba leyendo que también tienen 300 ventas más o menos al día y eso es bastante para... Ya son 1.300, ya no son 300, ya no son 10.000 visitas, sino 10.000 visitas, como te digo. Desde que la convertimos en una red social de ventas, que es la primera red social de ventas del mundo, la página aumentó los seguidores, incluso en Instagram ya pasamos los 10.000 seguidores. No, es sorprendente de verdad el sistema con que están trabajando y definitivamente es un gran emprendimiento de venezolanos y por venezolanos. Numan, voy a dejar que seas tú, cuéntame. Lo que cabe destacar para que lo tengan en cuenta. Primero que el servicio es totalmente gratuito, las personas publican ahí sin complicación, nosotros no cobramos absolutamente nada porque de eso se trata el respaldo financiero. A nosotros lo que nos conviene es tener bastante tráfico allí y que las personas disfruten del mejor servicio. Así como usa Twitter y Facebook y es gratis. Bueno, así usa a precio de pana y es gratis. Nosotros pues en Google nos financian y ahí tenemos ciertas estrategias publicitarias para seguir manteniendo el sitio gratuito para los venezolanos, lo cual es una ventaja porque si nosotros no cobramos comisión, los venezolanos no tienen por qué aumentarle al producto. O sea, no tienen que aumentarle ni un 10% ni un 5%. O sea, le colocan la ganancia que ellos consideran, la libre competencia. Claro. Bueno, Numan, me encanta que estén emprendiendo y que sean también los primeros en hacer este sueño realidad porque también lo vieron siempre como un sueño. Voy a dejar que seas tú que invita a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores a visitar apreciodepana.com y por supuesto que es tus redes sociales. Ok, los invitamos a que disfruten de la mejor tecnología para vender. Ahorita tenemos un concurso buenísimo en Instagram, Apreciodepana, estar sorteando 7 iPhone 6s. Simplemente debes entrar en Instagram, arroba apreciodepana.com, mencionan 5 panas y ya entran a participar en el concurso. El sorteo lo vamos a hacer el primero de mayo. Y un mensaje para todos los venezolanos y para todos los empresarios que no dejen escapar el talento del país. Apreciodepana está conformada 100% por talento venezolano y que ahora más que nunca es que Venezuela nos necesita. Claro que sí, gracias por ese mensaje esperanzador, Numan y muchísimos éxitos declarados para Apreciodepana que muy pronto estará para toda Latinoamérica. Gracias, Daniela. No, gracias a ti por este contacto telefónico y por supuesto nosotros seguimos con muchísimo más de Gente Magazine aquí por Ecovisión.